...recientemente hallado de manera fortuita por investigadores en el Archivo General de Simancas. Se trata de un ejemplo perteneciente al conocido libro del Infáncedo con Manuel titulado Libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patonio, siglo XIV. El relato tiene el número 54, lo cual debería significar que dicha obra no terminaba, originariamente con 51 ejemplos, como se ha reído hasta la actualidad, y que al menos faltarían por dos dos. Si llegaron lejos al Armani y los suyos, fueronse a establecer a una aldea a orillas del río Tazo. Y como entonces Toledo, y todas las demás tierras de Moros, estaban bajo dominio del Jalifa de Córdoba, cuando esto oyó la noticia sobre los adoradores de demonios, mandó ejecutar al gobernante de Toledo, por la cobardía de no acabar con ello, y mandó matarlos a todos. Y así envió a muchos soldados a arrasar la aldea, mas al llegar descubrieron que Yacid ya había muerto, y sido sepultado en la alma cabra, que a estos se entiendan los morros. Y los soldados mataron a todos los discípulos y arrasaron el lugar, pero a pesar de ello, muchos gobiernos se locos por las pavorosas... Gracias por ver el video.